buenas cómo va bien espero que te oyen de bien hoy les quería contar de estos parlantitos pequeños que tengo aquí creo que es el primer review que hacemos de parlantes obviamente esto es la caja dentro de la caja lo único que viene son los parlantes en unas bolsitas bien pero bueno aquí tenemos los parlantes como ven no son no es un modelo muy discreto digamos bien son parlantes rojos y con unas formas muy raras y como de naranja una cosa así bien van a pasar sobre la base básicamente que nací hacia arriba bastante llamativos bien aunque en cuanto a lo que tiene que ver con especificaciones técnicas vamos a ver un poquito lo dice aquí nos dice que tienen potencia de salida 3 watts por 2 rms resistencia de 4 ohms bien el ratio de señal de ruido 60 60 decibeles de rango de frecuencia 90 hertz a 20 kilohertz bien y entrada de corriente de c5 volviendo obviamente en este caso como estamos hablando de que es un parlante que va directamente al audio y que va conectado por usb obviamente no podemos esperar que por un parlante usb tuviéramos más de esos de esos 3 watts de potencia igualmente yo digo que en este caso con 3 watts de potencia de hecho lo he querido lo puesto acá entre la oficina y no puedo subir demasiado el volumen porque de hecho suena bastante fuerte de hecho tiene un sonido bastante bastante lindo bien en general tiene obviamente él por algo de frecuencia que vimos que tiene la presencia de graves no es muy marcada bien no tiene mucho graves el sonido medio y sonido agudo es bastante lindo persona bastante bien aunque tiene una tendencia más en los agudos bien no se tiene una tendencia un sonido brillante bien sonido brillante me refiero que tiene mayormente presencia de agudos bien y eso lo que da ese brillo a lo que me refiero con brillos esos agudos más marcados bien en cuanto a lo que tiene con la construcción es totalmente plástico o sea es totalmente dentro plástico el costo particularmente es de 250 pesos bien lo mismo que de hecho lo mismo que están los auriculares bien ok en cuanto a lo que tiene que ver con la frecuencia del detalle que tienes es que utilizan en este caso es un integrado bien o sea es un amplificador está hecho más un integrado y los integrados por lo general en este en este este rango de potencia son un integrado tienen tienen tiende a recortar de los graves bien por eso que por lo general en equipos de audio que tengan un sonido mucho mejor por lo general sólo nos vamos a encontrar con parlantes de tres vías bien con un twitter y los agudos con un parlante medio y con un parlante buffer bien o podemos encontrarlo en este caso en vez por lo general de tres vías podemos encontrar con un parlantes con equipos 2.1 bien los equipos 2.1 tienen un refuerzo de graves que es el buffer seamos acaso ese punto 1 ese le crearía más o menos el rango frecuencia entre los 100 y los 20 hertz más o menos entre 20 hertz y 100 hertz ahí tendríamos el subwoofer bien y eso es lo que nos particularmente lo que nos da el rango completo de sonido bien sea un parlante 2.1 nos da un si un parlante 2.1 o un parlante de tres días que sigamos acaso sería lo mismo nos da un rango de frecuencias completo bien cuando nosotros tenemos o dos parlantes o uno solo siempre tenemos un rango corto bien en este caso este tipo de parlantes este parlante que tiene aquí es un parlante medio bien es un parlante medios entonces tiene el rango puede dar agudos sí pero no es su especialidad puede agraves siempre no es que sería dicho nos puede dar graves hasta 90 hertz más por debajo de los 90 hertz no puede reproducirlo el propio parlante y él seguramente también no sólo el parlante sino que el circuito no puede reproducir frecuencias por debajo de los 90 hertz bien entonces digamos de esta forma es un parlante que va a tener un sonido bastante bueno pero no esperemos que tenga unos graves muy marcados bien de hecho seguramente va a tener graves sí pero no todo no todas las frecuencias de los graves bien ok eso eso más o menos para que el sonido en general es bueno a mí me gusta yo digo tiene un buen volumen para haciendo el tamaño que son realmente son muy pequeños y que trabaja ya le hecho es una limitante derecho que trabajan con cinco gol es una limitante así porque sabemos que no pueden tener mucha potencia trabajando con cinco veces bien ok a no ser particularmente si tendría que ser un parlante tienen son ampliador tipo de que son más eficientes pero de hecho al contrario los ampliador tipo de son más eficientes trabajo menos voltaje pero tienden a tener más ruido esto 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 es un ampliador tipo ave bien son ampliadores de que tienen un nivel de ruido medio o bajo directamente y tienen una calidad sonido bastante buena dentro de todo dentro de todo obviamente no es un ampliador tipo a los ampliadores tipo así tiene un sonido impresionante esto no tiene una calidad sonido bastante bueno en este caso este tipo de equipos tipo ave lo que suelen tener es que para compensar el hecho de que su calidad el sonido capaz que no es tan buena o sea no es la mejor tiene un buen volumen entonces disimulan bueno que tienen buen volumen entonces voy a escuchar los escuchar bien pero lo que es en cuanto al sonido en general no es perfecto es un sonido escuchable sin si tú estás acostumbrado a si no nunca escuchaste al fin y al cabo lo que es el audio siempre es algo bastante subjetivo todo tu vida escuchar parlantes de calidad media o mala tirando a mala vas a escuchar un parlante de tipo a bien un vehicular tipo a un perdón un antiguo tipo a no vas a notar demasiado la diferencia ahora si todos a contra y si tú estás acostumbrado a escuchar equipos con un una alta fidelidad vas a escucharte por este tipo de parlantes y van a decir bueno esto suena feo bien pero es una cuestión de percepción hacia mi caso yo sé escuchar tengo parlantes de buena calidad tengo parlantes de mala calidad tengo parlantes de este tipo son intermedios y más o menos puedo acostumbrarme a cualquier tipo de sonido bien en este caso estos son parlantes que tienen un sonido bueno bien digámoslo para que son es un parlante para una portátil si tuvieras un tipo de esto por ejemplo un power bank de este tipo por ejemplo podés ponerse en el celular bien vas a no sé te llevas el celular te sentás en algún lugar para ese power bank y escuchas con esto bien esto es algo bastante portátil después de dentro de una cajita lo puede llevar dentro de una mochila contra un morral lo que sea como muy poco espacio bien tendrías un sonido bueno dentro de todo bueno bien se puede se puede disfrutar de la música escuchando con este tipo de este tipo de parlantes bien yo creo que la mayoría le van a decir que no pero yo digo que si o sea a ver yo digo yo he escuchado parlantes de buena calidad de mala calidad y esto dentro de todo siendo que son tan económicos y siendo que son construcciones en este caso son de plástico la caja de resonancia de plástico tiene un sonido agradable se puede escuchar bien ok poca cosa más que realmente son parlantes porque detalles porque tengo contarles porque medio comprar este tipo de parlantes porque tengo este tipo de parlantes ahora bien y es que particularmente es que yo tengo que edito con por lo general edito con auriculares o edito con unos parlantes que yo tengo que son de buena calidad que son los unas cajas acústicas de unos parlantes de marca genius que tienen muy buen sonido pero el detalle que tiene es que son equipos que tienen un amplificador adentro entonces yo nunca tengo la percepción de realmente si el volumen está bien o si la calidad del sonido está buena entonces yo en este caso probando con unos escuchando lo que yo grabé con unos parlantes normales bien tengo más o menos una noción de cómo va a sonar en un parlante normal vienen con palo dimensional y no lo parlante como los que yo tengo son de una calidad un poco mejor bien entonces en mi caso me sirve para eso para yo escucho grabo y cuando lo grabé lo reproduzco a través de estos parlantes y más o menos tengo una noción de cómo lo van a escuchar ustedes más o menos si ustedes tienen de o sea lo que están ustedes dándotelo solamente va a tener un parlante de este tipo o un poquito mejor pero yo más o menos tengo que me dio una idea de cómo sonaría en estos estos vídeos que yo grabo lo que yo grabo a través de estos parlantes bien bueno ahora sí porque vas a más agregar son los recomiendo si los recomiendo porque por lo que valen realmente vale muchísimo la pena bien esto está regular yo lo compré estos parlantes y los auriculares que a los que hicieron arriba también que son los de una de habit los compré en como marca bien seguramente se pueden encontrar en otros lugares pero bueno yo en mi caso lo compré en un market lo interesante es que ahí van a poder ir llevar un celular lo que sea y los probas si te gusta el sonido igual lleva de otros modelos también otros modelos de otros colores hay otros modelos diferentes bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego